En total son nueve trabajos. En quinto año se unieron los alumnos, hicieron una cooperativa con el asesoramiento de la contadora Marta de la Cruz en toda la parte jurídico-contable. Intervengo yo también en quinto con toda la parte de administración. En cuarto tenemos sociedad de responsabilidad limitada, tres hermosos trabajos que varían entre comidas, que tenemos la verdad que variedad de productos de desalados, dulces, y tengo uno que presenta videojuegos, allá están los chicos en el fondo, y bueno, y los de tercer año, como recién se inician, hacen algo mucho más sencillo, que son sociedades colectivas, más pequeñas, ellos no venden, pero ya van aprendiendo los pasos de lo que es introducirse al negocio. A diferentes niveles de años son diferentes las exigencias y los objetivos que buscan. Exactamente. En tercer año ellos aprenden los primeros pasos de lo que es el libro diario, y como les dije anteriormente, ellos no venden, pero ven toda la parte de análisis del mercado apostoleño, cuáles son sus competidores, consumidores principales, sus proveedores. Es más tranqui. En cuarto año ya se incorpora registración en el libro diario, libro mayor, con balance de sumas y saldos, y hacen un análisis mucho más extenso en cuanto a cultura interna de la empresa, cultura externa, analizando todos los factores de riesgo que nosotros conocemos en administración como un análisis Foda, y en quinto año ya completo, con estado de situación patrimonial, estado de resultado, balance general, proyectado, y toda la parte de calidad, auditoría, o sea, es mucho más completo el trabajo. Y hacen una cooperativa, así que introduciéndonos a lo que es la exigencia, porque los estudios en cuanto al sistema educativo exigen que cada vez más se vaya implementando lo que es la cooperativa, que es el boom del futuro. Así que nosotros hacemos eso en quinto año. ¿Satisfecho como docente con los trabajos, con los temas elegidos por los jóvenes? Sí, la verdad que cada año te sorprenden más, y el compromiso asumido por ellos es lo que uno más rescata, porque uno puede acompañarlo durante todo el año, pero no sabe con qué se va a encontrar en el momento de la exposición de ellos, y realmente defienden con garras y uñas a su empresita, es como que vos lo mirás y son pequeños empresarios realmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.